Estos son los documentos más importantes que todo coro católico debe conocer. Constitución Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II. Este documento establece la importancia de la música en la liturgia, la participación activa de los fieles y la solemnidad de las celebraciones. Con él podemos entender cómo la música no es un adorno, sino parte integral del rito de la misa. Instrucción Musicam Sacram. Aquí se profundiza sobre cómo debe ser la música litúrgica. Resalta que la música debe estar profundamente unida a la acción litúrgica y que debe respetar el carácter sagrado de la celebración. Destaca los diferentes niveles de participación, desde el canto coral hasta el canto de los fieles. Instrucción General del Misal Romano. De los documentos más importantes para entender cómo debe llevarse a cabo la celebración de la misa. Ofrece directrices específicas sobre la música en la liturgia. Destaca que la música no es simplemente un añadido, sino parte esencial, y por esto debe seleccionarse y ejecutarse cuidadosamente para que realmente enriquezca la celebración de la Eucaristía. El Espíritu de la Liturgia, escrito por Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI. Aquí subraya la importancia de la música como una expresión profunda de la adoración y la conexión con lo divino. Enfatiza que la música es una forma de lenguaje del cielo. Critica la tendencia de usar estilos que no reflejan el carácter sagrado de la liturgia, y el papel crucial para llevar a los fieles a un estado de oración y contemplación. Además reflexiona sobre el silencio y la música. ¿Y tú? ¿Ya conocías estos documentos? Cuéntanos aquí en comentarios cuáles son también esenciales para nuestro servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!